Lente Regional, noticias y opinión. ...esas fiestas y ferias tan importantes en el municipio del Paujil. Sí, ya del 6 al 9 de octubre tenemos la versión 45, exposición bovina, 25, exposición equina grado B, 24, muestra agroindustrial y séptima competencia canina. Pues como se ha dado cuenta, ya contamos lo más importante es que dimos el primer paso de un nuevo escenario, un nuevo lugar para estas ferias que son ejemplo. Y yo pienso que ya están en la categoría de ferias a nivel departamental o nacional como tal. Entonces es de gran satisfacción ver como muchas instituciones, como la administración municipal, Nuevos Retos Más Progreso, los funcionarios, los contratistas, la gobernación. Se han puesto la camiseta para recibir a toda la comunidad del departamento del Caquetá y a nivel nacional para estas ferias. Entonces, hablemos un poco sobre el lugar en el que estamos, cuántas hectáreas son las que han dispuesto y cómo ha logrado usted en tan poco tiempo tener listo este sitio. Mira, ha sido con gran esfuerzo, soy muy sincera. Yo creo que las cosas cuando se hacen con gran esfuerzo los resultados son mejores, las recompensas son mejores. Y yo creo que es muy gratificante saber que lo hemos logrado, que hemos contado con todas las adecuaciones, la gobernación nos ha apoyado demasiado, el gobernador Álvaro Pacheco Álvarez, el secretario de Infraestructura, Diego Ramírez, el equipo de la gobernación. Y todo el equipo de aquí ha logrado que en tan poco tiempo, claro, es nuestra primera vez aquí, pues se van a presentar, yo pienso que algunas molestias, incomodidades. Pero de igual forma fue un logro ya contar con ese escenario aproximadamente de cuatro hectáreas, donde ya está acorde a los diferentes sitios que se requieren para la feria. Y pues esa es la idea. El gran objetivo es descongestionar, porque una de las grandes quejas que da a conocer la comunidad paujileña es que por cuestiones de seguridad, pues necesitaban, digamos, contar con un escenario donde se pudiera articular y donde todas las actividades fueran en este lugar. De igual forma, lo articulamos o lo unimos, lo integramos con el coliseo de ferias, con la planta de sacrificio animal. Entonces, esto es un gran reto y una gran muestra de la articulación de todo el escenario y de lo importante que es el sector agropecuario y ganadero para el municipio de Paujil. Bueno, las ganaderías, los caballistas, los ejemplares, ¿de dónde viene esa feria? Bueno, vienen de diferentes lugares del departamento, vienen de la zona cafetera, vienen de Neiva, vienen de Pitalito, Pereira, Medellín, del departamento del Caquetá, de San Vicente, Cartagena, Puerto Rico, Doncello, Montañita, de Florencia. Entonces, se ve la gran variedad y pues esa es la idea, ¿no? Que las personas vengan y se deleiten, digamos, con las bellezas o la naturaleza y todo el sector agropecuario y ganadero. Bueno, hablemos un poco sobre la programación que tiene dispuesta para la feria que arranca hoy viernes 6 de octubre. Bueno, ya empezamos el día viernes con la alborada, hoy tenemos a las 9 de la mañana un desfile de comparsas donde se unen las instituciones a hacer una muestra artística y la cabalgata infantil a las 9 de la mañana porque la idea es que los niños también no pierdan ese espíritu, ese amor hacia el campo y hacia el ganado. A las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde, perdón, ya tenemos la cabalgata donde están todos cordialmente invitados para que nos acompañen. Por la noche tenemos un after party para los jóvenes y las personas que se quieran integrar. Ya mañana sábado, igualmente contamos con la alborada, ya empieza a las 9 de la mañana el juzgamiento bovino, al mediodía la apertura y cóctel de bienvenida, donde esperamos contar con el acompañamiento de diferentes personas para dar apertura ya a estas ferias. Juzgamiento equino, concurso de la vaca lechera, a las 8 de la noche nos va a acompañar un gran artista de música ranchera que trae un show especial de caballos que es Fernando Valente y la orquesta de Miranda que es muy tradicional y es la que se encarga, digamos, de contagiarnos de ese ritmo y de esa sabrosura para bailar. El día domingo, de igual forma tenemos la alborada, el concurso de la vaca lechera, vaca lechera tradicional patrocinada por la agropecuaria La Res, vaca lechera municipal patrocinada por Lacto y La Maporita, exposición canina patrocinada por Agro Porvenir, la demostración de maquinaria agrícola, también competencia de motocerristas patrocinada por Maquinagro y la administración municipal Nuevo Reto en Más Progreso. Juzgamiento, a las 3 de la tarde tenemos demostración de habilidades de Amazonas para que las mujeres demuestren sus habilidades en el manejo o en el momento de montar un caballo, corrida de toros con un especial humorístico de personas que tienen sus habilidades para este tema y por la noche orquesta también nos acompaña el grupo del Ejército Nacional, también con la parodia de los Tigres del Norte. Ya el lunes rematamos también con alborada y una corrida de toros a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche el concurso de émulos. Y finalmente invite a los caquetenios para que la acompañen a la feria. Bueno, todavía hay tiempo, están todos cordialmente invitados al bello municipio del Paujil, que da pocos kilómetros en la zona norte del departamento del Caquetá. Como ustedes se han dado cuenta, hay variedad de actividades para todas las edades, para los niños, los abuelos, los jóvenes, y la idea es que ustedes vengan y disfruten la maravilla de lo que es la naturaleza, el desarrollo de la agroindustrial que se está dando en nuestro departamento. Y pues yo sé que aquí todos los paujileños los esperamos con los brazos abiertos en nuestra feria Expo Paujil 2017. Muchas gracias, alcaldesa del Paujil, Irina Cuella Floriano. De esa manera comenzamos la cobertura especial de las ferias de esta localidad para que ustedes conozcan lo que pasa, también para que conozcan el escenario que se ha dispuesto para recibir a todos los caqueteños y también a los visitantes del nivel nacional. Con la cámara de John Frey Hernández, soy Juan Pablo Sánchez, informando para Lente Regional Noticias y Opinión. La gobernación del Caquetá y Ron Viejo de Caldas traen el superconcierto crossover de la feria. Yo soy el malo, el diablo pervertido, el que quiere arrancarte todito el vestido y hacerte volar, haciéndote el amor. Sábado catorce de octubre, Freddy Montoya y Orquesta Rumba Kids Rumba Kids Domingo quince de octubre, Los Hermanos Medina Amor prohibido porque yo tengo esposa en tu marido Quédate con él Quédate con él que yo no quiero estar contigo Vive el superconcierto crossover de la feria en el parqueadero principal de Cofema frente al edificio administrativo Entrada gratis Invita Gobernación del Caquetá Patrocina Ron Viejo de Caldas El Ron de los que sabe Prohíbes el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad El exceso de alcohol es perjudicial para la salud